¿Cómo teo? 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 Antiguo espíritu, ¿Cómo teo? ¿Cómo teo? Te quedo, donaré sus amén En la vitamina Te quedo, le haré Oh, 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 oh Et amo, et amo Se es la vida, mi amor Oñi cosa tú Et amo, et amo Arcanos libros in domo mea Sento le parole tue Te quedo, donaré sus amén En la vitamina Te quedo, donaré Oh, 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 oh Et amo, et amo Se es la vida, mi amor Oñi cosa tú Et amo, et amo Oh, 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 oh Anche se non è più casa mia Sento le tue merodiglie Yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh I am, e amo, e amo Oh, 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 oh Donemi la ultidea Il somano Il su colo T'incazo Donaré Sanaré su sangre, sin que sonidaré En amor, en amor, esa vida será En amor, en amor Arcanos libros sin domo Sento las palabras tus Como Dios, somos nosotros Hoy y hoy Vola questo canto per te En amor En amor En amor En amor